El enfoque que nosotros como organizaciones juveniles que estábamos liderando este evento, estar como herramientas que fueran, que la gente común, por decirlo así, líderes de las comunidades, líderes juveniles que no tienen conocimientos amplios o que no son profesionales del sector de energía, pudieran comprender todo lo que se trata de una transición energética, cómo ayudar a sus comunidades a que la logren, cómo decir un alto ya a políticas que no están aportando nada, a políticas que beneficien a un grupo reducido de empresarios, a un grupo reducido de empresas privadas, sino que políticas que realmente beneficien, que nos beneficien a nosotros como consumidores finales de energía. ¡Gracias!